Modelo Especial, una marca de Ambev Centroamérica, trae a Guatemala un globo aerostático en el cual podremos apreciar diversos panoramas a más de 50 metros de altura. Estamos muy contentos de parte de Ambev Centroamérica de esta primicia que estamos lanzando en nuestro globo aerostático de cerveza modelo. La verdad que es el único de la región patrocinado por una marca, como lo es cerveza modelo hecha con dedicación especial. Y pues se lo traemos como una experiencia única a todos los guatemaltecos para que puedan vivirla y ver los paisajes que nuestra vida de Guatemala nos ofrece. El globo va a estar disponible durante el mes de septiembre con seis fechas diferentes, dos en el departamento de Guatemala, dos en Quetzaltenango y dos en Antigua Guatemala para que todas las personas puedan subirse y apreciar los diferentes escenarios de nuestro bello país. Extendiéndoles la cordial invitación que no se pierdan y que vivan esta experiencia única e inigualable en Guatemala. Son seis fechas diferentes, no hay excusa para no subirse. Síganos en nuestras redes, ingresen a TodoTicket y vean una experiencia inigualable como lo es el globo aerostático de cerveza modelo hecha con dedicación especial. Para poder participar en este emocionante evento, puedes seguir a Cerveza Modelo Guatemala en la página de Facebook con la posibilidad de ganar pases de cortesía o bien adquirir tus entradas desde todoticket.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!